Hola como estan espero que estén muy bien yo soy Marisela y hoy les traigo un nuevo video de el video con el día de hoy ellos tuvieron un evento se vieron cantando el himno de Wanzai y cada uno estuvo cantando también sus canciones respectivamente a pesar de que no se sentía bien Miu siempre estuvo apoyándolo y cuando terminaron de cantar la canción él le dio una palmadita para que sintiera que lo hizo bien a pesar de que no estaba bien de su garganta que se ve en tu nada más presentaron suscríbete canciones fue muy corto pero les hicieron una entrevista que les voy a decir qué fue lo que pasó. El MC les preguntó cómo se sienten con la segunda temporada y Mew contestó que están muy emocionados, que están aprovechando toda la fuerza que los fans les entregan y que ya en unas horas saldría al aire. También les preguntaron cómo fueron sus emociones y Mew dijo usamos todo el tiempo para el taller y el rodaje fueron alrededor de 25 rodajes y parece que nuestro hijo saldrá mañana, o sea que la serie. Kulf dijo hay muchas escenas que nos gustaría que nuestros fans vieran pero sin embargo todavía no podemos hablar de ellas. También les preguntaron cómo crecen a partir de la primera temporada y Mew dice como sabes el personaje creció durante siete años, el misterio de siete años de amor según la novela y ya estamos trabajando en esto. Kulf dice el punto de vista sobre el amor está cambiando, hay otra persona que también quiere su amor. Están hablando de los personajes, cómo crecen Tan y Ty durante siete años. Hay una tercera rueda en el amor, les preguntan. Kulf dice si lees la novela ya sabes que Fiat se involucrará en esto, por favor mantente en sintonía. Y Mew dice hay otras personas, no solo Fiat. También les preguntan sobre las escenas dramáticas. Mew dice si no tuviera el drama no verás lo dulce, entre más drama mucho más dulce. También les preguntaron ¿te sorprende que cambien el nuevo equipo de relaciones públicas? Esto por el revuelo que se armó de que estaban pidiendo una explicación del por qué no había tanta promoción de la segunda temporada. Kulf dice no sé sé que tomaron todo el esfuerzo correcto y se corregirán todos los errores. ¿Todo el trabajo? Un poco más. Porque hoy en día me llenébamos. Me llenébamos. Me llenébamos. ¿Te lo haría mejor? No, no. ¿Puedo ver el trabajo? ¿Te hay que ver a qué hacer? ¿Puedo ver a qué hacer? ¿Puedo ver a qué hacer? ¿Puedo ver a qué hacer? No, no, no. ¿Puedes ir a la Embraer? ¿No puedes ir a la Embraer? ¿Todo que te dar una pausa para hacer el apartamento de la barra? ¿Todo que te dar una casa en el del baño? ¿Suscríbete a alguien que te ha dado una casa? ¿Puedes ir a comprar tu baño en el baño? ¿Todo que te dar una casa en el baño? ¡No se ha divertido! ¿Estabes? ¡Estabes divertido! Este fue todo por el video, espero que te haya gustado mucho Dime cuál fue tu momento favorito El Mew fue cuando Mew le pregunta a Golf si había tomado su medicamento Porque la verdad se sentía mal Y si se le veía un poquito diferente Como siempre lo vemos Este fue todo y muchas gracias por ver